El máximo, como contaba, en el 35 llegó Ribeiro, Antón Simón Ribeiro, que fue el que trajo las cuadraturas o ese estilo de obra para Salvador. Pasaron muchos años y él estuvo prácticamente solo. Después surge una figura interesante que es José Joaquín de Arroja. Lo curioso, él nació aproximadamente en el 1737, cuando llegó Ribeiro, habrá tenido dos años después, nace José Joaquín de Arroja. Pero cuando él tenía 35 años, se le da una obra de proporciones grandiosas, que es la Igreja de Conceición de Arroja. Y lo raro, lo misterioso de esto, es que nosotros no le conocemos muchos trabajos anteriores. No sabemos qué trabajos realizó para que se le dé esta responsabilidad. Y también lo más raro, lo más exótico, es que la obra de él es desproporcionada. O sea, es como, dije en el anterior video, es como si Beethoven escribiera la novena sinfonía ya en su primera obra. Es desproporcionado para ser su primera obra. Incluso las obras que él realiza después no tienen la dimensión hecha en la Igreja de Conceición de Arroja. Entonces, es un genio que ya viene cargado de misterio. Él vivenció muchos hechos políticos. Él estuvo presente en la expulsión de los jesuitas. Él estuvo presente en el traslado de la capital. Fue contemporáneo al terremoto de Lisboa y murió a los 70 años. Aquí en Salvador, si quieren conocer la obra de José Joaquín de Arroja, tienen que hacer un periplo porque son muchas iglesias donde él trabaja. Él trabajaba en equipo. Tenía muchos discípulos. Creó una escuela del barroco, de las cuadraturas. Y no hay otro exponente así en Brasil. Es único. Incluso el arte de Minas Gerais queda muy pequeño. Ni siquiera podríamos decir que lo de Minas Gerais es un barroco. Es ya un rococó. Y mucho más leve. No tiene la pesadez, la contundencia. Si pudiese comparar la obra de José Joaquín de Arroja con una obra musical, no sé, lo haría con la gran sinfonía de Mahler, es una cosa enorme, llena de detalles, llena de... mostrando genio por todos los puntos. Y es muy difícil pintar ese tipo de obra. Ellos lo hacían en madera porque ya la estructura del techo es como cóncavo, así se... no es recto. Tiene los costados, una pequeña inclinación, o sea, que debe haber sido los grandes hacedores de barcos los que montaban esos techos. Yo les recomiendo que conozcan esa obra de José Joaquín de Arroja. Es lamentable. Yo fui a buscar la tumba de él en el cementerio de Palma. Incluso ni el sacerdote sabía bien, atribuía a otros artistas algunas obras de José Joaquín de Arroja. Y no está. Ya ha sido cambiada por otra persona o perdida, no sé. Es triste también que no... pocas personas conozcan su nombre, pocas personas lo recuerden, mientras los pintores europeos todavía son publicitados, están en los libros de educación, le siguen haciendo propaganda, a pintores mucho más insignificantes. En ese tiempo las directivas de la pintura no venían directamente de Portugal. Se respetaba más el concilio de Trento y lo que Roma podía presentar como orientaciones o, digamos así, reglas generales. En cuanto a las imágenes, son un poco estáticas en algunas, porque él tenía esa influencia de los sacerdotes que a veces le hacían reproducir estampas. Pero todo lo que es la arquitectura que él diseña y la relación con esas figuras es una cosa impresionante. Cómo él consigue con una presión de ese tipo un resultado estético tan grandioso, tan múltiple. Y después está la técnica de la cuadratura, que es una técnica basada en un punto de fuga y la perspectiva, que es un dominio absoluto, un dominio increíble. Cuando uno pinta, sabe que el problema más grave es mantener en las coloraciones un cierto equilibrio y no cambiar. Para pintar una pintora de las dimensiones de la concepción de la playa y mantener las dimensiones, mantener los tonos, la perspectiva, el lenguaje, porque toda la pintura es un solo lenguaje. Es impresionante. Incluso van a ver en otras obras de él, en otras iglesias, que él cambia el lenguaje. Ya sea un lenguaje más colorido, un lenguaje más leve, va cambiando. Pero él estuvo a cargo de muchísimas iglesias aquí en Salvador. Daría para hablar de cada pintura, hacer un, digamos así, un ciclo. Es una cosa impresionante. Los invito a conocer a José Joaquín de Arroja, que es su vida en Volta del Misterio. No se sabe si fue portugués, si fue brasileño. Y poco ayudaría también, no le quita ninguna grandeza. Además, en ese tiempo, Brasil pertenecía a Portugal. Era la historia de Portugal. Nacer en Europa, o nacer aquí, era solo un detalle. Esas cuadraturas compiten con los sermones del padre Vieira. A propósito, es un periodo de jacermen, y eso es un periodo de jacerme. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles